Y se está debatiendo a nivel nacional, sobre todo en el oficialismo, ¿no? Entre sectores vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, otros a Sergio Massa, Ministro de Economía, y Alberto Fernández, la discusión de otorgar a fin de año un bono de suma fija por única vez o una suma fija que se incorpore al salario de los trabajadores. Bien, para eso vamos a hablar con un economista, a ver cómo va a repercutir esta decisión también en la economía del país, Andrés. Vamos a saludar a Fernando Oviedo, economista cordobés. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Hola, Fernando. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Andrés. Silvina, ¿cómo estás? Buen día a ambos. Fernando, la primera pregunta es la siguiente, ¿no? Se viene discutiendo y leyendo en todas las columnas de los diarios del país, en los portales web, la discusión, el debate interno en el gobierno si otorgar ahora a fin de año un bono o una suma fija a los trabajadores. ¿Cuál es la similitud y las diferencias de esas dos medidas? ¿Otorgar un bono o una suma fija? Bueno, rápidamente para poner en contexto la discusión, ¿verdad? Durante el gobierno de la gestión de Cambiemos, el salario de los trabajadores formales, junto con el salario de los trabajadores informales en conjunto, perdieron casi 18 puntos de poder adquisitivo, ¿verdad? A lo largo de cuatro años. En lo que va de la gestión de Alberto, la pérdida de poder adquisitivo, del salario total, comparando formales e informales, trabajadores del sector público con trabajadores del sector privado, asciende a 7 puntos. Es decir, que estamos sumando 25 puntos de pérdida de poder adquisitivo en ese plazo mencionado. Lo que significa que se están discutiendo medidas en torno a la posibilidad de recomponer esa pérdida de poder adquisitivo que se está sintiendo de manera intensa en la población. Entonces, la discusión está planteada en dos alternativas, como bien expresaste. La alternativa refería a la del pago del bono, que es la alternativa que sostiene y defiende el oficialismo encabezado por el presidente Alberto Fernández, bono que actuaría a cuenta de paritarias. El argumento en defensa de esta alternativa es que el bono, como actuaría a cuenta de paritarias y no se incorporaría de manera permanente en el básico, no interrumpiría el proceso virtuoso de paritarias que se está llevando a cabo, proceso que tendría una reapertura a partir del mes de curso, ¿verdad? Recordemos que las paritarias habitualmente van de abril de un año a abril del año próximo. Ese proceso de paritarias en general ya tenía una reapertura en agosto y va a tener una reapertura hoy. En relación a la otra alternativa refería a la suma fija, la misma es auspiciada, avalada y propiciada por la vicepresidenta, y consistiría en el pago de una suma fija de 45.000 pesos, la cual se incorporaría de modo permanente en el salario básico, lo que significa que esto interrumpiría el proceso de funcionamiento de la paritaria, dado que al incorporarse la suma fija en el básico, ya estamos haciendo una actualización de golpe del salario básico. Suponiendo, en el caso de un trabajador de 200.000 pesos de salario básico o de 180.000 pesos de salario básico, la paritaria se está hablando de una suma fija de 45.000 pesos, lo que significaría una recomposición inmediata del 25% del salario básico de un trabajador que esté cobrando hoy 180.000 pesos, ¿verdad? Esa recomposición inmediata del 25% vendría a actuar como una recuperación del poder adquisitivo de golpe en términos de la pérdida de poder adquisitivo de estos dos años y medio, casi tres, que hemos mencionado al comienzo de la entrevista. Entonces, la discusión está planteada ahí en bono o suma fija. El bono no interrumpe el proceso de funcionamiento de la paritaria, porque se trata de una suma, de un pago por única vez que actuaría como pago cuenta de la recomposición paritaria resultante de la reapertura de noviembre, y la suma fija, y por otro lado, la alternativa a la suma fija, la cual sí interrumpiría el proceso paritaria, porque se trataría de una suma fija. Se está hablando de 45.000 pesos, que se incorporaría al básico. Fernando, ha habido otros momentos donde se ha pagado suma fija. El mismo Alberto Fernández, a principios del 2020, luego antes de asumir en la pandemia, otorgó un aumento de suma fija. En la época de Néstor Kirchner también se otorgó un aumento de suma fija. ¿Por qué ahora Alberto sostiene que no corresponde? Esa suma fija se otorgaron en un contexto de no funcionamiento de las paritarias. Recordemos que el gobierno de Néstor Kirchner recupera la instancia de las paritarias, la cual comienza a tener un funcionamiento pleno durante el gobierno de Cristina. Entonces, en un contexto de una Argentina recuperándose del Simplonazo 2001-2002, el otorgamiento de sumas fijas a los fines de recomponer la calidad de los salarios básicos, actuaba en aquel entonces en un contexto de interrupción del proceso de paritarias, el cual viene a ser recuperado por el Cristina Kirchner y por el gobierno. Entonces, el argumento que sostiene el presidente Alberto Fernández es que el contexto es diferente, intentando el oficialismo evitar la suspensión virtuosa, entre comillas o no, esto está sujeto a discusión, por supuesto, del funcionamiento del proceso de paritarias, el cual en algunos sindicatos ha tenido recomposiciones importantes. Puedo hacer mención a la actividad del vidrio, a la actividad de los trabajadores de los camiones, recomposiciones que incluso superan el 100%, que sería el dato de inflación anual, punta a punta de todo el 2022 según conforme a todas las proyecciones existentes. Fernando, y esta situación de la incorporación de este pago extra, ya sea bono o suma fija, a los trabajadores con determinadas características, ¿podría generar más inflación el hecho de introducir al mercado mayor cantidad de circulación de billetes? Mirá, esa es otra discusión, pero es una discusión muy interesante planteando tu pregunta, ¿no? Porque nos preguntamos siempre, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la emisión o la inflación? Porque la inflación genera necesidad de emisión o de aumento de la base monetaria en términos nominales para que no se atrase en términos reales. O sea, necesitamos cada vez más billetes para aceitar todo el flujo de transacciones. Lo que antes costaba 100, ahora cuesta 150, necesitamos un billete de 50 más. Claro. Entonces, lo que puede generar un salto inflacionario en precios es la recomposición abrupta del pago de una suma fija de 45.000 pesos, se habla de 45.000 pesos, ¿no? En términos de que se trataría de una recomposición, para el ejemplo de un trabajador que tiene un básico de 180, de casi el 25%. O sea, es una recomposición del 25% de golpe que viene a recuperar toda la pérdida de poder adquisitivo durante el macrismo y durante lo que va el gobierno de Alberto. Estamos hablando de 18 puntos en un caso y de 7 puntos en el otro, en total 25. Entonces, eso inevitablemente tendría una trasladación a precios, más allá de que comenzaría a funcionar el acuerdo de precios justos a partir de diciembre, que implica un congelamiento de 2.000 productos y que implica una autorización de suba de 4% para el resto del producto, 4% mensual. Acá, en relación a esto, en relación al programa de precios justos, el gobierno intenta alinear expectativas. Esto es, si estamos permitiendo que el resto de los productos ajuste un 4% mensual, es porque queremos que el ajuste de precios se acomode a la inflación prevista para todo el 2023, que es el 60%, ¿verdad? Fernando, ayer hubo un antecedente que ya el que Cristina en el Senado decidió otorgar un aumento de suma fija de 30.000 pesos a los trabajadores del Congreso, ¿no? Esto no incluye a los legisladores ni a senadores, sino a los trabajadores del Congreso. Eso sería como un precedente, ¿no? Esa es la medida que quieren aplicar para el resto de los trabajadores. Ese sería un precedente. De hecho, ocurrió algo similar el año pasado, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta de Silvina, si nosotros, obviamente que uno en términos de justicia social o en términos de equidad ve con mejores ojos la posibilidad del otorgamiento de la suma fija, que implicaría una incorporación permanente en el básico de 45.000 pesos, porque es la cifra que se está manejando. Ahora, también hay que decir que no es lo mismo para una PYME pagar 45.000 pesos a un trabajador que está en la base de la pirámide salarial, que para una empresa multinacional, en términos de lo que representa el costo laboral en proporción al capital de trabajo o al funcionamiento del giro comercial o a la estructura de costos. También se hace referencia a los detractores y los críticos en relación a la alternativa de la suma fija. Sostienen que existen muchas comunes y municipios en la Argentina que pagan salarios bajos que entrarían en un proceso fiscal complicado porque se habla de una cifra de 45.000 pesos que atraviesa transversalmente el conjunto de los empleadores en la Argentina con prescindencia de su tamaño, ¿no? Entonces, los detractores de la alternativa de la suma fija sostienen que esa alternativa va a quebrar a muchas comunes y municipios y va a complicar el funcionamiento del sector micropino. Fernando Abiedo, te agradecemos muchísimo. Siempre muy claro en tu explicación para bajar a tierra los debates económicos que se dan a veces en la superestructura política y económica de nuestro país. Muchísimas gracias. Muy amable. Te agradezco, como siempre. Te agradezco.